... Bueno, pues ya nos vemos a 213 Baca de Hermanos Martín para Héctor Dolás y Rodrigo Cuérdolas Y enseguida ya comenzamos con el tiempo de los 3 minutos Tiempo Tengo la patinera Y con peligro Y con peligro Y con peligro Y con peligro Lleváis un minuto 10 segundos Bueno, pues ya nos vemos Lleváis dos minutos Se para el tiempo En 2 minutos 10 segundos Bueno, tremendo gol que se ha llevado Ahí Rodrigo Cuérdolas Ha tenido que hacer mal Basta la vacuna ¿Basta la vacuna? No, no, no No, no No, no No, no En el momento que Rodrigo pisa la lena, comenzaremos con el tiempo del horario. Se recuerda que está parado en 2 minutos 10 segundos. Ahí está Rodrigo. Quedan 30 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo.